Cuando suena la clave no puedo parar, tus ojos me invitan, no puedo escapar El ritmo se siente, me llama a bailar, ven conmigo que vamos a gozar Baila conmigo, no te detengas, que el ritmo los lleva hasta el amallecer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer La pista está llena pero solo te veo, tus pasos me siguen y no me lo creo Es como un sueño que quiero vivir, bailando contigo no quiero partir Baila conmigo, no te detengas, que el ritmo nos lleva hasta el amanecer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer El ritmo sube, no hay vuelta atrás, bailamos juntos hasta el final Baila conmigo, no te detengas, que el ritmo nos lleva hasta el amanecer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer Baila conmigo, no te detengas, que el ritmo nos lleva hasta el amanecer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer Baila conmigo, siente el fuego, que entre tú y yo no hay nada que temer Hasta el amanecer Baila conmigo No te detengas Que entre tú y yo No hay nada que temer